Pues, ¿qué les digo? Ellos llegan con un lío en la cabeza, Coders, porque los queremos consentir, las queremos consentir en este 30 de abril. Ellos son CD9. Esos gritos son reales, ¿eh? Hay fans aquí dentro del foro de primera mano, son verdaderos fanáticos de CD9, ¡bienvenidos! Oigan, qué bueno que no llegaron tarde como el señor Ortiz. Como vienen en modo avión, pensamos que iban a llegar tarde, pero bienvenidos, qué gusto que estén aquí. A ver, aquí está el disco y miren, me toca justamente aquí al lado porque son cinco portadas, ¿verdad? Sí, aquí también se ve lindo. Explícanos cómo se sienten con el nuevo material discográfico, nuevas inéditos. Muy contentos, la verdad, ha funcionado bastante que hayamos sacado las portadas por individual, es para que las niñas coleccionen cada una de sus portadas y cada uno de sus integrantes favoritos. Creo que fue un paso muy bien pensado por parte de nuestro equipo y por nosotros integrarnos al género urbano porque nos ha colocado en varias posiciones muy buenas en otros países y aquí en México pues estamos haciéndolo muy bien. Y este es un tercer disco, así es que quiero que nos platiques, ¿cuál es la propuesta de este tercer disco? ¿En qué se diferencia de los dos primeros? Ok, este disco viene con un toque urbano que fue para venirnos a esta nueva ola urbana justamente aquí en la música para darle como la versión latina de CD9 a todo el mundo, no solo pop. Y pues creo que a la gente le ha gustado bastante, como dice Freddy, nos dio la oportunidad de como ser escuchados en otros países en los que no nos escuchaban y pues agradece bastante, les mandamos un saludo a todos. ¡Qué bien! Pero además están de festejo, cinco años ya de CD9, platíquenos, ¿cómo lo vamos a festejar? ¿Qué va a haber? Estamos muy contentos, tenemos una dinámica que se usa con el hashtag aparchar con CD9 y se usa con los cuatro parches que ya, bueno... ¡Modélanos, modélanos! Antes del 1.0 hubieron 12 pesos, les regalaban un parche en la compra de la pre-venta del disco y bueno, para esta dinámica tienen que hacer un video muy, no sé, muy creativo, muy original con los cuatro parches usados en el video, con la canción de modo avión o con la de prohibido, cualquiera de las dos es válido. Y un minuto. Y tiene que durar un minuto y van a haber 100 ganadoras que van a estar con nosotros en el quinto aniversario de CD9, es la fiesta del quinto aniversario. ¿Y dónde va a ser la fiesta? Ok. ¿Eso es sorpresa? Todavía tenemos que elegir a las 100 ganadoras para que ya les podamos liberar dónde va a ser la sorpresa y de qué se va a tratar todo esto. Oye, Gustavo, pero también de toda Latinoamérica o... Sí, 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 exactamente. Sí, pueden venirse para acá, se vienen en avión, en modo avión. Se nos pagan ustedes. Hoy es el último día para concursar, así que concursen. Muy bien. Oigan, muchachos, también hace un tiempo que se vieron con nosotros, nos trajeron su libro en donde han platicado anécdotas muy personales, por cierto, y lo quisieron compartir con sus fanáticas. ¿Cómo les ha ido con este libro? Muy bien. A la gente le gustó muchísimo y a nosotros también poder compartir esas cosas que teníamos muchas ganas de contarle a la gente. Fue una experiencia muy padre y pues hasta ahorita sigue siendo dentro del top 5 de libros vendidos en todo México. ¿Y ya contaron todo o esperamos una segunda parte por ahí? Pues, nos quedaron muchísimas cosas por contar. Si se da la oportunidad de hacer una segunda parte, claro que teníamos. Bueno, pero ya cuéntenos una, a ver, aquí, chiste, una exclusiva, reele. Y Freddy, porque andaban muy preocupadas por allá las fans de qué te había pasado, que te habían detenido, nomás el exceso de velocidad, ¿verdad? Sí, tuve un error, tuve un error garrafal ahí, una imprudencia al ir en exceso de velocidad. Fue un impulso que tuve al conducir así, pero pues pagué mi multa y todo se resolvió ese mismo día. Ah, cariño, ya se listo y todo, ya no hubo problema de nada. Ajá, ese día se resolvió todo. Pagó su multa para poder venir a de primera mano. A tiempo, a tiempo. Oigan, la experiencia del 30 de abril, Día del Niño. A ver, díganme, cada uno de ustedes, rapidísimo, brevemente, ¿cuál ha sido la más importante? Pues a mí me gustaba mucho que en mi primaria la maestra nos organizaba convivios y me gustaba mucho que fuera Día del Niño porque podías estar con tus amigos, era diferente, quitar las mesas del salón, comer muchas papitas, no sé, disfrutaba bastante. A nosotros nos escondían como regalitos en la casa y había que irlos encontrando. Ah, qué increíble. Era muy emocionante. En mi primaria, mis amigos y yo llevábamos latas de pintura para pintarnos el cabello de rojo de colores y más los dulces que Alan hacía. Igual en mi primaria comíamos papitas, todas esas cosas. ¿Por qué en la dieta? A mí, mi mamá me dejaba escoger lo que íbamos a comer ese día y también me regalaba así como una sorpresita. ¿Y Freddy? Igual me llevaban al súper a escoger mi juguete favorito. Bueno, vamos, oigan, ¿quieren escucharlos cantar? ¡Sí! ¡Sí! Obvio, pues más adelante, ¿verdad, mi querida Ale? Más adelante, ellos se van a quedar con nosotros, así que no se lo pierdan. Al regresar, CD9, aquí en el foro de primera mano, cantando uno de sus más grandes éxitos. ¿Cuál será? No se despeguen, de primera mano. Sorpresa del DM. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.